Hola buenas, soy Uriide y también soy Ad3131 Estamos en mi escritorio para un nuevo tutorial, bueno, más que tutorial, para un nuevo vídeo Hoy os traigo un sorteo, he recibido 10 copias, o mejor dicho, 10 claves del Dota 2 Y pues voy a proceder a regalarlas entre mis fieles suscriptores Bueno, ¿qué quería comentaros? Bueno, pues a ver, vamos a ver Primero de todo, me gustaría, a ver, tú cállate, no hables, no hables, no hables, vale Me gustaría deciros que, bueno, es un sorteo de 10 claves del Dota 2 Para el que no sepa que juego es el Dota 2, pues podéis ponerlo aquí y lo veis, no tiene más pérdida Y nada más, quería comentaros un poco de cómo va a funcionar el sorteo Vale, a ver, rápidamente, entre mis dos cuentas de Youtube voy a sortear las 10 copias Es decir, este vídeo va a estar subido a ambos canales Por lo tanto, contaré las participaciones tanto de un vídeo como del otro ¿Por qué hago esto? Bueno, pues porque aquí como tengo 600 suscriptores que son poquillos Pues aquí que tengo 1000, pues también quiero premiar a todos También quiero que este sorteo, este sorteo, perdón, sirva como una especie de especial Tanto de 500 suscriptores y 600 Como de unas 23.000 reproducciones de vídeo Tanto también, como por parte del canal de Adrisen21 De unos 1000 suscriptores, que es un número bastante bonito Y bueno, antes de nada deciros gracias a todos Y bueno, vamos a proceder a decir un poquitín las normas del sorteo ¿Vale? A ver, las normas del sorteo ¿Qué hay que hacer para participar? Bueno, para participar, ¿vale? El plazo para presentarse comienza en cuanto el vídeo esté subido Me imagino que será en media hora Y para participar tenéis que hacer lo siguiente Es muy sencillo Tenéis que iros al vídeo, ¿vale? El vídeo este lo estáis viendo Tenéis que darle a me gusta Tenéis que estar suscritos al canal desde el que estéis viendo el vídeo Y comentar, un comentario Poner o escribir algo Pero ese texto tiene que comentar O sea, tiene que contener, perdón La palabra participo Si no contiene la palabra participo No estáis dentro del sorteo Lo recalco en mayúsculas Si el mensaje que enviáis no contiene la palabra participo No, estáis en el sorteo Vale, dicho esto Os pido por favor De que seáis honestos Y si participáis en el vídeo de A3131 No participéis también en el de World Guide Por favor Dar, no sé Jugar con una especie de igualdad ¿De acuerdo? Y bueno Más cosas que quería comentaros A ver El plazo finaliza, ¿vale? El sorteo finaliza el 28 de enero ¿Vale? El 28 a las 6 horas española Termina Bueno, 6 o 7 Bueno, yo mejor 6, ¿vale? A las 6 A las 6 hora española Termina El lunes El Lo que viene siendo el sorteo El martes Por la tarde Sobre las 6 En mi cuenta de A3131 Enviaría un feed Diciendo cuando subo el vídeo De los ganadores Comentaros que en esta cuenta Poseo un live streaming Y seguramente hago un live streaming Para que veáis los 10 ganadores ¿De acuerdo? Entonces Yo creo que no se me olvida nada Voy a repasarlo rápidamente Subiré el vídeo a ambos canales Participar solamente en uno de ellos Si veo que está repetido Se os borrará Del sorteo automáticamente Estaréis descalificados Para participar Tienes que estar suscritos a mi canal Haberle dado a like al vídeo Y Haber comentado Bueno Comentar algo que contenga la palabra Participo Podéis poner Un ejemplo Podéis poner Participo buen vídeo O participio mal vídeo Como vosotros queráis Y Acordaros de que el sorteo termina El lunes a las 6 Obra española Y De que el martes A las 6 También Obra española Diré En el canal de Adria191 Cuando Será el live streaming Para saber Quienes son los 10 ganadores Y Bueno Nada más Espero que el vídeo os haya gustado Ya sabéis que podéis darle a like Favoritos Y suscribiros a ambos canales Si queréis Y Nada Suerte a todo el mundo que participe Y Nada más